Comenzamos 2020 con mucha confusión en torno a un tema que preocupa a gran parte de los mexicanos, los cambios en el sistema de salud pública. Durante los primeros días de enero, el gobierno federal anunció la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, a fin de reemplazar, según anuncian, al Seguro Popular. La gran confusión es que el Seguro Popular no era un instituto de salud, sino un esquema para financiar la atención médica de más de 53 millones de mexicanos que no tenían acceso a instituciones como el IMSS o el Issste. Por ejemplo, gente contratada por honorarios o que laboraba en el sector informal. El Seguro Popular, con todo y sus desagos o brechas, tenía reglas claras para calcular las aportaciones a las que estaban obligados la federación y los estados, a fin de cubrir las necesidades de cada afiliado. Ahora la falta de reglas de operación puede dejar a millones sin acceso a atención médica. Para muchos mexicanos, con padecimientos que tienen tratamientos imposibles de pagar, el Seguro Popular daba acceso a una oportunidad de vida digna. Mexicanos que necesitaban tratamiento para cáncer de próstata, cérvico uterino, VIH o insuficiencia renal, además de trasplantes de corazón o de médula ósea. ¿Cómo lo hacía el Seguro Popular? Pues existía un fondo de gastos catastróficos, basado en un cálculo actuarial bien diseñado para asegurar su viabilidad de largo plazo. De entrada, este fondo ya desapareció y el Insabi anunció que dejaría de cubrir la atención de estos padecimientos para nuevos afiliados. Este panorama nada alentador abona a la incertidumbre que reinó el año pasado sobre salarios de personal médico y desabasto de medicamentos. El Insabi ya tiene logo y nombre, pero no ha mostrado cómo financiará el reto enorme de salud en México. Debemos exigir al gobierno federal que aclare cómo cumplirá su obligación de proveer a todos los mexicanos de servicios dignos de salud. Yo soy Ricardo Smith y te invito a comentar y compartir mi columna.